Romina Uri y su sobrino, Fabián Herrera, están peleados desde que la exdiputada salió de la casa de gran hermano, por diversos conflictos que surgieron mientras ella estaba aislada. Desde ese entonces, se encargan de hablar mal del otro en redes, por lo que su sobrino no tardó en opinar duramente sobre la reciente reconciliación de la hermanita con Walter Festa. Es que Romina Uri y el exintendente de Moreno recientemente volvieron a apostar al amor, decidiendo que se casarían una vez más, dejando atrás los conflictos del pasado. A raíz de esto, Fabián Herrera apuntó contra su tía y reveló la verdad detrás de esta reconciliación. Gente, no sean ingenuos, no se crean ese circo de elegante, Romina, Walter. Mucho ruido eso, comenzó escribiendo Fabián Herrera en su Twitter, haciendo referencia a los rumores que vinculaban a Romina Uri con el cantante de Cumbia 420. Walter Festa es el verdadero mi cuelgo de Romina, la había dejado morir y ahora para todos lados. ¿Qué hombre? Agregó en tono de burla. Les tiro la posta, sentenció Fabián Herrera, siendo muy duro con la relación de su tía. Walter Festa y Romina Uri volvieron a estar juntos y se van a casar. El exintendente de Moreno y la exdiputada habían puesto punto final a su historia de amor previo al ingreso de Romina Uri a la casa de gran hermano. Sin embargo, meses después, parece que lograron resolver sus diferencias y volverán a caminar por el altar, según confirmó Walter Festa. El político estuvo presente en Mañanísima y fue consultado si estaba enamorado de la hermanita, a lo que Walter Festa no dudó en asegurar, muy enamorado, tanto que le propuse casamiento. Le dije que nos casáramos de nuevo. La vi todos los días dentro de la casa y la verdad que fue un ejemplo de mujer. Eso me hizo pensar mucho. Después la fui a buscar cuando salió y le confesé todo mi amor, ahora le propuse matrimonio. Quiero casarme de nuevo con ella, cerró Walter Festa, expresando su amor por Romina Uri a los cuatro vientos. H.O. ¡Muchas gracias!